Bienvenidos, vamos a ver en este vídeo algo muy sencillo que es cómo crear y compartir clips de youtube que son fragmentos cortos de entre 5 y 60 segundos los cuales podemos compartir a través de las redes sociales o incluso a través de mensajería directa como pudiera ser correo electrónico mensajes de texto el funcionamiento es bien sencillo simplemente debajo del vídeo aparecerá el nuevo icono de clip si no aparece porque o el vídeo no está habilitado todavía o usted no tiene la función habilitada para la redundancia ya que actualmente está en fase experimental quizá cuando vea el vídeo ya lo tenga disponible bueno vamos al grano haciendo clic sobre clip se nos abre un nuevo cuadro en el cual podemos configurar el clip hay que poner un título que es obligatorio y luego elegimos el tiempo que podemos hacerlo arrastrando sobre el principio y final o incluso podemos poner aquí los segundos directamente en este recuadro en el de inicio del vídeo y el final cuando lo tengamos simplemente compartir clip obvio ya podemos copiar el enlace en y pegarlo en cualquier plataforma para enviarlo o también tenemos aquí algunas plataformas en las que podemos ya directamente a golpe de clic enviar estos clips lo vamos a tener también guardados en las tres rayas horizontales de la izquierda hacemos clic y bajamos hasta tus clips y ahí tenemos los clips que hemos compartido y podemos eliminarlos haciendo clic en los tres puntitos y luego eliminar el clip o también podemos volver a compartir bueno aquí lo vamos a dejar o dejar este enlace en la descripción del vídeo donde tendréis más información al respecto muchísimas gracias por la visita un saludo